Horóscopo de domingo 6 de enero. Aries. Amor. Los astros le son favorables en el amor. Disfrútelo con su pareja. Si no la tiene, es el mejor día para conocerla. Salga con los amigos y a ver qué pasa. Salud. No hay nada mejor que estar perfecto de salud. Dinero. Un día positivo para hacer realidad tus deseos, confía plenamente en ti, utiliza tu fortaleza y lucha por lograr tus objetivos. Adelante. Amistad. Tus ideas valen un tesoro y tus amigos lo saben. Queda con ellos y compártelas. Hacer una tormenta de ideas con tus amigos es muy saludable. Familia. Hacer actividades familiares une mucho. Una escapadita al campo y una comida campestre puede ser algo simpático. Trabajo. Todo fluye. Perfecto. En días así uno se siente satisfecho. Te quitarás el trabajo de encima sin darte cuenta y todo te saldrá a la primera. Felicidades. Tauro. Amor. Hoy tendrá cierta dificultad en expresar sus sentimientos y se sentirá poco valorado. Intente no desanimarse que mañana será otro día. Salud. Tiene buena salud hoy, pero no cometa excesos, que podrían perjudicarle mañana. Dinero. El dinero se le escapa de las manos, no olvide que cuesta mucho ganarlo, no lo malgaste. Amistad. El día ha empezado bien, pero se irá torciendo a medida que transcurra la jornada. No desesperes, tómate algo con tus amigos y cambiarás tus ideas. Los amigos están para eso. Familia. Las vacaciones son el mejor momento del año para la familia. Salir de tu contexto habitual es fantástico. Si no es momento de vacaciones, las organizas tú todos al coche, hotelito y listo. Trabajo. Las presiones que recibes en tu trabajo son exageradas, pero debes aguantar ahí. Analiza bien todas las salidas, que tienes antes de tirar la toalla. Géminis. Amor. Cupido no le visitará hoy. Un día tranquilo, en soledad, es lo que más le conviene. Salud. La salud, el buen humor y la alegría van de la mano. Va a tener un día muy bueno. Dinero. Tal vez hoy no es la ocasión para realizar ese gasto, sea paciente, volverá a salir el sol. Amistad. Te llegarán sorpresas agradables por parte de tus amistades. No te quedes en casa. Queda con ellos y relaciónate, te llegarán oportunidades a través de las relaciones sociales. Familia. Tienes una gran intuición y hoy sentirás, que los tuyos te necesitan. Túmbate en el sofá y deja que se acerquen. Necesitan tu presencia y refugiarse en tus brazos. Trabajo. El buen ambiente que reina en tu trabajo, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. Tienes mucha suerte, porque estás dando lo mejor de ti al tiempo que lo pasas bien. No todo el mundo puede decir lo mismo. Cáncer. Amor. No es un buen momento para el amor. Podría tener una discusión con su novia o pareja. Si no la tiene, no es hoy el día en que la encontrará. Salud. Es posible que hoy se sienta muy cansado. Tal vez deba empezar a tomar unas vitaminas o a mejorar su alimentación. Dinero. No es momento para hacer valer su capacidad y solicitar una retribución económica, espere al momento oportuno. Amistad. Tienes mucha suerte de tener los amigos, ¿qué tienes? Ahora tú también tienes que estar a la altura y corresponderles. Una llamadita para hacerles saber, que tú también piensas en ellos no estaría mal. Familia. Hoy te enfadarás con alguien de tu familia. No merece la pena. Intenta entenderle y apóyale. Él confía en ti. Trabajo. Si has tenido un día malo, sácale provecho a lo sucedido. Tienes el don en convertir lo negativo en una ventaja para ti. Utilízalo. Leo. Amor. Hoy no será un día nada afortunado en temas del amor. No espere mucho y reserve sus energías para un día de mayor suerte. Salud. Podrá afrontar este día perfectamente y gozará de muy buena salud y un elevado estado de ánimo. Dinero. Las cuentas desordenadas le dispersan a la hora de desarrollar sus proyectos. Hoy es un buen momento para ordenar sus cuentas. Amistad. Piensa en que no estás solo, tus amigos siempre están ahí cerca. Levanta el teléfono y llámales. Salir un rato te irá bien y desconectarás de tus responsabilidades. Familia. Hoy te espera un tranquilo día familiar. Aprovechalo y relájate con los tuyos. Va bien de vez en cuando estar en casa tranquilo y desconectar. Trabajo. Te felicitarán por un trabajo bien hecho. Te sentirás feliz y seguro de ti mismo. Verás que merecía la pena el esfuerzo. Sal a celebrarlo. Virgo. Amor. Cupido le acompañará en el día de hoy. Le irá fenomenal con su pareja y en sus relaciones con el sexo opuesto. Salud. No le sobrarán las fuerzas y tirará de su cuerpo durante todo el día. Acuéstese temprano esta noche para recuperar. Dinero. Su actitud relajada se refleja en su economía hoy. Amistad. Tus amigos te adoran y estarán pendientes de ti para todo para ayudarte, para apoyarte, para divertirse contigo o para consolarte. Familia. ¿Qué hay más cálido y acogedor que un hogar y una familia? Disfruta de tu familia y de sus conversaciones. No esperes al domingo. Cualquier día es bueno para estar con ellos. Trabajo. Cuidado con lo que dices. Podrías ofender a algún compañero de trabajo sin querer y podrías crearte un enemigo peligroso. Si sucede y te das cuenta, intenta arreglarlo sobre la marcha, si no la bola se hará importante. Libra. Amor. En el amor, será un día que pasará sin penas y gloria. Debe optar por la discreción y sosiego para evitar posibles problemas. Salud. Los excesos le pasarán factura. Debe cuidar más su salud. Dinero. Hay que matizar el placer y orientarse hacia lo material. Utilice su popularidad para nuevos emprendimientos. Amistad. Un amigo te llamará para ofrecerte un trabajo. Tu amigo que te conoce bien cree que eres la persona idónea para él. Échale un vistazo por lo menos. Cuando un amigo hace eso es por algo. Familia. Hoy será uno de esos día, que uno es feliz incluso en el trabajo. Te sentirás satisfecho por tu profesionalidad y por ver cumplidos tus objetivos. Lucirás una sonrisa de oreja a oreja. Genial. Escorpión. Amor. ¿Quién le hubiera dicho a usted, que esto del amor pudiera ser tan perfecto? Disfrútelo. Salud. Enhorabuena por su estado de ánimo y salud. Ambos son envidiables. Dinero. Hoy te acompañará la buena suerte, ¿qué quieres lograr? Piensa con optimismo y utiliza tu capacidad para lograrlo ya por ello. Amistad. Si hay algo, que no te ha gustado de un amigo, mejor que lo hables con él a que te quede la duda o el rencor. La energía negativa no sirve para nada. Familia. Hoy tendrás ganas de estar sola y buscarás la excusa más adecuada, para no ir a casa. Tómate tus apartes, no pasa nada. Tendrás necesidad de estar a solas con tus pensamientos. Trabajo. Las presiones que recibes en tu trabajo son exageradas, pero debes aguantar ahí. Analiza bien todas las salidas, que tienes antes de tirar la toalla. Sagitario. Amor. Si tiene algún tema importante, que planteara su pareja. Hoy no es el día. Discutirían y no llegarían a ninguna conclusión. Salud. Amistad. El peor de todos los males es creer, que los males no tienen remedio. Intente ser más optimista. Dinero. El dinero y el placer de la mano dan. Hoy tendrá ganas de darse un capricho, y si es razonable, ¿quién le dice que no se lo merezca? Amistad. No tienes muy buen día hoy, pero lo que sí tienes es un montón de buenos amigos. Queda con ellos y cambia tus ideas. Te irás a la cama contento y con energías renovadas. Familia. Si te enfadas con tu suegra. Muérdete la lengua y cuenta hasta 10. Una sonrisa y un mutis por el foro pueden ser más eficaces, que una mala respuesta. Piénsalo. Trabajo. Un enfrentamiento con tu jefe te hará perder puntos ante él. Contente y piensa si realmente vale la pena discutir y enfadarse por ese motivo. Capricornio. Amor. Sonría y exprese lo que siente. El amor está ahí para ser compartido y disfrutarlo abiertamente. Cupido le acompaña. Salud. Preste atención y no haga locuras, que su salud se lo agradecerá. Dinero. Tendrá buena fortuna y se sentirá conforme con sus ganancias. Amistad. Piensa bien antes de hablar si no quieres herir a un buen amigo. A veces decimos cosas sin pensar, que pueden hacer daño a los demás. Familia. Tienes la suerte que todos confían en ti y esperan, que llegues a casa para que les cuentes tus historias. No les falles. Trabajo. Hoy no estarás nada centrado, te parecerá que no avanzas y no te quitarás el trabajo de encima. Tómate un café y concéntrate, tienes demasiado trabajo y se te acumulará. Planificate mejor y sé metódica. Es la única forma de que no se te olvide nada importante. Acuario. Amor. El amor va a ser un poco regular hoy. Algunos malentendidos, van a enturbiar su relación. Si estás soltero cuidado con lo que dice. Salud. Cuídese que le persiguen los virus y tiene las defensas algo bajas. Dinero. Tenga los oídos abiertos, espere, la oportunidad todavía no ha llegado. Amistad. La ilusión de cada día te la dan tus amigos, que tienen el don de hacerte reír y de alegrarte la vida. ¿Por qué privarte de ellos? Familia. El contacto con la naturaleza son beneficiosos para las riñas familiares. Si has pasado una semana movidita, sácales a todos de fin de semana a la playa, la montaña, el campo. ¿Qué más da? Lo importante es salir. Trabajo. Cuidado hoy en el trabajo, porque te las tendrás que ver con un cliente o jefe insatisfecho. Ármate de valor y simpatía, para salir de ésta airosamente, aunque no te preocupes, porque sabrás encontrar la excusa perfecta. Piscis. Amor. No es un buen momento para el amor. Podría tener una discusión con su novia o pareja. Si no la tiene, no es hoy el día en que la encontrará. Salud. Emana salud y fortaleza. Aproveche hoy para liquidar todos esos temas pendientes, que se le han ido acumulando. Dinero. Poco a poco los problemas económicos se van resolviendo. Su presencia de ánimo y valentía gana la partida. Amistad. Algún amigo tuyo te mandará cariños desde el extranjero. Te va a encantar y te va a alegrar el día. Familia. Una reunión familiar es lo que necesitas, para alegrarte el día. Llega a casa, date una duchita, prepara una buena cena y todos al sofá. Trabajo. Cuidado con lo que dices. Podrías ofender a algún compañero de trabajo sin querer y podrías crearte un enemigo peligroso. Si sucede y te das cuenta, intenta arreglarlo sobre la marcha, si no la bola se hará importante.